Sí. Y eso evidentemente que le toca el bolsillo a todos. Sí. Estamos sintiendo ya esta alza del petróleo que se ha sostenido, ha parecido imposible, no es verdad. El alza de los comestibles, hay tantos factores de ese tipo que nos está ya afectando. Pero, Álvaro, a ver si, autodenominando este maestro Chasquilla en el tema, nos puede expresar en términos laicos, en términos que vamos a entender los chilenos. El chileno que desde su casa dice, por favor, alguien explíqueme, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Por qué esta crisis en Wall Street? ¿Qué pasó? ¿Qué es Wall Street? Explíquenos un poquito, ¿qué exactamente está sucediendo en el mundo? En forma que, de tal manera que hay tanta gente tan alarmada hoy día en el mundo. Bueno, lo primero que hay que pensar, que lo que ocurre a nivel mundial, y en especial en Estados Unidos, es que hay poca liquidez. Cuando se habla de poca liquidez, hay que explicarle a la gente que lo que ocurre es que cada empresa en el mundo, y por lo tanto también cada individuo en el mundo, no tiene efectivo en el bolsillo, por decirlo de alguna manera. No tiene efectivo. Y no puede acceder fácilmente a préstamos. Claro. Entonces, al haber poca liquidez, vale decir poca plata, para hablarlo en lo más en castellano, los estados, los grandes empresarios, los empresarios chicos, y también nosotros los particulares, vemos que el acceso a este bien llamado dinero, sube de precio. Entonces, yo a mis alumnos en la universidad, les hice el siguiente ejercicio, que te lo propongo un poco como análisis. Hace dos semanas atrás les dije, imagínense que cada uno de ustedes es el secretario del Tesoro de Estados Unidos, y tiene que promover qué medidas tomar para enfrentar esta solución. Tenemos medidas, ¿cierto?, que pueden solucionar el problema de liquidez, pero a su vez, mayor liquidez nos puede acarrear mayor inflación. ¿Cuáles medidas solucionan lo de la liquidez? ¿El que el Estado ponga 700 billones de dólares? Por una parte, y por otra, que baje la tasa de interés en Estados Unidos, que normalmente nos repercute a todos los países. Lo cual permite que yo vaya al banco con mayor confianza para sacar préstamos y usar dinero, sí. Claro, entonces eso aumenta la liquidez, pero a su vez, cuando tú aumentas la liquidez, aumentas la demanda, y por lo tanto, vuelves a caer en el problema de la inflación. Entonces, cuando las economías sanas, técnicamente sanas, objetivamente sanas, como la nuestra, cuidan ciertos parámetros, ciertos índices que los consideran los básicos, aquellos en los que no se puede fallar, entonces nos encontramos que se viene claramente una rezación. Chile enfrenta esta crisis con 40 billones de dólares ahorrados. A la vez, sí. Entonces, uno tendría que pensar, tenemos falta de liquidez, traigámonos unos pocos billones de dólares, los insertamos en nuestra economía, y aquí no ha pasado nada. Pero eso implica inmediatamente que a los bolsillos del consumidor final y de todas las fases intermedias va a haber más dinero, va a haber mayor presión por la demanda, y nos vamos a encontrar entonces que al término del año vamos a estar con dos dígitos en la inflación, que es como una pérdida psicológica para los entendidos, y que trae otros problemas. Significa, en definitiva, que el sueldo de cada chileno se rebaja automáticamente del orden de un 10%. Y eso produce el primer fenómeno complicado que tiene la crisis, que es la crisis psicológica, la de la angustia. En Chile tenemos que de un dólar que estaba hace muy poco en 500 pesos, hoy día lo tenemos sobre 600 pesos, y eso es único y exclusivamente porque los inversionistas nerviosos con lo que está pasando, prefieren comprar dólares y presionan el mercado para comprar dólares. La consecuencia lógica sube el dólar. ¿Qué nos va a acarrear esto? Nosotros consumimos en cada uno de nuestros hogares una enorme cantidad de productos que son importados, y por lo tanto, ese mayor precio del dólar nos va a acarrear también inflación. ¿Por qué decían los expertos que Chile está en una situación especial, será por ese ahorro del cual hablabas, y que no debíamos temer tanto esta crisis mundial, no nos afectaría tanto, ¿es verdad eso? No, no es exactamente verdad. Si tú, yo siempre esto lo trato de llevar a tu casa, a la mía. Si yo tengo un problema imprevisto y tengo dinero guardado, me va a ser más fácil solucionarlo que si tengo el mismo imprevisto y no tengo dinero guardado. Pero las soluciones, todas las soluciones que existen para esta crisis, deja heridos en el camino. Entonces, la pregunta es, si yo soy el secretario del Tesoro, tengo que tomar medidas, ¿cuáles son las que éticamente me van a acarrear menos problemas? Mirado como Paulson en Estados Unidos, ¿qué pasa con los ciudadanos norteamericanos? ¿Y qué pasa con los ciudadanos europeos, con los inversionistas europeos, que también están mucho involucrados en esta crisis? ¿Y qué nos pasa a nosotros como Latinoamérica? Claramente, como Latinoamérica, nosotros estamos en muy buen pie para enfrentar esto. Sí, hoy hablaba con un argentino que se paseaba por Chile y me decía, estoy sorprendido la falta de angustia que veo en Chile. No, usted no está nada preocupado, viera cómo estamos en Argentina con todo lo que está sucediendo. Bueno, dije, porque estamos en una situación diferente en Chile, es verdad. Pero, mi pregunta de nuevo, Álvaro, es, usted escuchó al senador Omenami dar unas medidas, ¿son aquellas las medidas que hablabas tú, son suficientes aquellas? No, no, si yo definitivamente pienso que para, a ver, si el paradigma del siglo XXI, que es la economía social de mercado o la economía pura de mercado en este mercado globalizado, es el mejor sistema para que los países crezcan y podamos terminar con la pobreza en el mundo, si llegamos a la conclusión que es el mejor sistema, significa que habría que aplicar el sistema con todas sus consecuencias. Ok, explícanos la diferencia, porque en Chile nosotros no tenemos tanta dificultad con la intervención del Estado, como, por ejemplo, tenía en Estados Unidos, que era un sistema más puro de economía de Estado, una economía donde sorprendió a todos de que el Estado tomara esta medida tan drástica de intervenir de una forma tan enorme. Explícanos un poco la diferencia, ¿dónde está Chile? Es que Chile tiene un sistema, un modelo económico, que desde el punto de vista técnico, al menos yo, lo considero técnicamente más puro como economía de mercado que el de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es un país en que las tasas de impuestos, tanto para las empresas como para los particulares, son muy altas. Nosotros a cada rato escuchamos que allá hay colegios de excelente calidad que son gratuitos, salud gratuita, y un conjunto de beneficios para los ciudadanos que son gratuitos. Bueno, nada es gratuito, todo se paga. Entonces, Estados Unidos es un país que tuvo un modelo de desarrollo que partió allá en el siglo XVIII, donde en realidad lo que ocurre es que ellos pasaron a llevar ciertos, por decirlo de alguna manera, principios que hoy serían terribles como proyecto de desarrollo. Votaron las praderas norteamericanas, hubo atropellos a los pueblos originarios, las matanzas de animales, los búfalos, los castores, las pieles. Explotación sin límites. Y el tema del racismo también es un modelo de desarrollo que nos impacta. Por muchos años la esclavitud en ese país. Claro, y si nosotros tenemos que pensar, a mí me cuesta explicarle a mis hijos que la maravilla que significó Martin Luther King de que en los años 60 el racismo era tan fuerte en Estados Unidos todavía que tenían que andar los afroamericanos en un sector de la micro y los blancos en otro. Entonces, felizmente eso ha sido superado. Pero el modelo de desarrollo fue así. Ahora, nosotros como país chico nos insertamos hoy en el mercado global, hacemos tratados internacionales y todos los países grandes, si tú lees cualquiera de los tratados de libre comercio, las características de las condiciones que nos ponen es cuidar el medio ambiente, las leyes laborales, etc. La vuelta del péndulo en los países de ellos. Claro, entonces a nosotros tenemos que competir con ellos que ya pasaron a llevar todos estos esquemas que hoy en día son importantes. Entonces, bueno, el tema hoy en día, y yo te repito que creo que el problema es el desarrollo de las personas, que es mucho más importante que el desarrollo de la economía.